Pitch Out Podcast Una plática de todo lo que sucede en el béisbol mexicano donde te enterarás y conocerás más sobre el rey de los deportes con Gustavo Peña y César Álvarez Playball Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos a un episodio más de Pitch Out Podcast Podcast Pitch Out ¿Qué tal, Gusi? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, amigo? ¿Bien y tú? ¿Nervioso? ¿Preocupado? No, ¿por qué? ¿Angustiado? Tampoco Porque... Más bien, está chistoso porque escuché mi voz del episodio pasado y me oigo bien enfermo, güey Un poco, un poco, un poco O sea, no al nivel de lo que me sentía, o sea, porque no me sentía tan mal pero sí me escuchaba bien mormado ¿Usted te afectó la... La alergia, el regresar ¿Cómo se llama? Está, ahí se me fue la palabra El mar con la ciudad Sí, es radicalmente diferente Pero ya ahorita que ya llevo cuatro días más aquí Aquí andamos ya mejor, recuperando la voz ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien Vamos a hablar de la serie del Caribe Va, que pues ya inició No sé qué interpretar de que traigas una gorra de los mariachis de Guadalajara Ah, pues... ¿Me la encontré? Sí, está despeinado También, también O sea, estoy despeinado y... Siempre vivirán en nuestro recuerdo Sí traigo mis naranjeros porque somos un podcast salado La de la H Primero la H Porque aquí nos gusta salar Al parecer, sí No voy a dar favorito para... Ya no voy a dar favoritos nunca, güey Porque lo salo O me salo yo, no sé Pero hay temas salados aquí en este podcast Entonces, arriba el béisbol y nada más Sí, sí, sí ¿No? Arriba el béisbol Ya saben que se pueden seguir en redes sociales En Twitter, Facebook e Instagram Como Pichot Podcast Podcast Picha En YouTube suscribirse Darle like, campanita, comentario Compartir y difundir En TikTok, treats y cualquier otro lado Muy acostado De verdad, muchísimas gracias Producción de Jorge Valgar Gusti Sports Salva Rami Y como lo dije, vamos a hablar de la serie del Caribe Que hasta el momento ya inició Ya fueron dos juegos Entonces va a jugar el tercero del jueves primero de febrero Así es, el plato fuerte, ¿no? Dominicana contra Venezuela Al menos en el papel Pero sí, ya empezó siete equipos ¿No? Tenemos siete equipos Va a haber seis juegos para cada novena Un día de descanso para cada uno Y va a haber tres juegos al día Y los horarios están interesantes, ¿eh? Porque hora CDMX El primer juego es a las nueve y media de la mañana Exacto Imagínate, es hora hermosillo Ocho y media de la mañana Entonces, a mí me gusta Porque sí te da O sea, puedes ver un juego en la mañana Una tarde o en la noche Y sí te da espacio entre los juegos Para poder, este Pues hacer otras cosas Son dos horas Entre juegos Imaginando que duran tres horas, ¿no? Entonces, nueve y media Luego creo que es a las dos y media Y el último a las siete y media de la noche Entonces, creo que está bien diseñado eso Yo creo que lo de las nueve y media Va a haber entradas relativamente bajas, ¿no? Porque, pues, es un horario bien complicado O sea Sí O sea, tanto para la gente ahí en Miami Y para la gente que lo queremos ver O sea, el trabajo se interpone Digo, en fin de semana, dale, ¿no? Pero luego, si en la mañana Pues quieres soñar Tienes que hacer algún compromiso Pero está interesante O sea, me gusta la dinámica Tres juegos al día Y, pues, vamos a ver Quién resulta el ganador Hay siete novenas Siete novenas en las cuales están Pues, ya dijimos Por parte de México Están los naranjeros de Hermosillo De Venezuela Los tiburones de la De la Guaira República Dominicana Tigres de Licea Panamá Federales de Chiriquí Chiriquí Puerto Rico Criollos de Caguas De Caguas De Curaçao Los Curaçao Sons Como les dicen Pero es como una selección Es una selección de Curaçao Y lo mismo para Nicaragua, ¿no? Exactamente De Nicaragua En el que Estas siete están buscando Nicaragua debutando Y Curaçao creo que es su tercer año ¿No? O segundo Este Que llevan a la serie del Caribe O sea, ya los hemos visto Y yo que ya tuve la oportunidad De ver el El roster de Curaçao Es puro big leaguer Digo, no en su prime Porque ya la mayoría están Algunos siguen jugando ¿No? Hay que decirlo Este Otros han hecho su retiro De grandes ligas hace poco Y básicamente Curaçao es Holanda 2 Países Bajos 2 Perdón Sí, sí, sí Recuerdo del año pasado Y justo Es todo un tema ese Porque justo cuando veíamos La selección de Países Bajos Del año pasado En el Claseco Mundial Decíamos Este muchos jugaron Antes la del Caribe Con Curaçao Para agarrar ritmo Entonces tenemos jugadores Conocidos de primer mundo O sea Jurickson Profar Jonathan Scoop Está este Didi Gregorius Anderton Simons Son jugadores que conocemos De grandes ligas Roger Bernardina Jugadores que Que hemos visto En equipos de primer nivel Y que obviamente Por más que ya haya pasado Su mejor momento Siguen teniendo Gran, gran, gran Talento Demasiado talento Y no más para mencionar Rápido como Unas poquitas reglas De esta serie del Caribe A ver En las cuales van a estar Obviamente las bases Grandes Las diferentes bases Que va a estar La del knockout Ok O sea va a haber Regla del knockout Como en el Claseco Mundial Exactamente Que también está el reloj Si no me equivoco Y La de corredor Enseguro La verdad no sé Habrá que llegar A un juego de trainings Para confirmarlo Pero eso es Como lo principal En esta serie del Caribe O sea reglas ya Muy de grandes ligas Obviamente salvo La del knockout Que si no existen En las ligas Pero si las bases Grandes Es un estadio De grandes ligas Están jugando Finalmente Miami Y vamos a ver Cómo resulta Esta serie del Caribe Yo desde antes Te decía que era Una serie para mi Diferente Por el simple hecho De jugarse en Estados Unidos Creo que es diferente Vas a tener un público O sea no diferente Porque todos van a ser Dominicanos Venezolanos Puerto Riqueños Latinos Pero o sea Si un público Que quizás no tiene El acceso a ver A los jugadores De sus propias ligas Tan fácil Porque andan viviendo Allá en Estados Unidos Entonces creo que es una Aparte es una vitrina Muy interesante Porque seguramente Estando en Miami Miami es una Es una ciudad Que respira béisbol Entonces este Seguramente va a haber Muchos visores por ahí Viendo talentos Está interesante Vamos a ver también Cómo responde la gente Como que es muy interesante Para los jugadores Porque van a agarrar Lo mismo del escauteo Pero también es como También para la afición Si Pero Estás en Miami O sea Si hay cosas que hacer En algún lugar Pues es en Miami Pero O sea no sé Los dos ya fuimos Si 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 Hay cosas que hacer En Miami Lo que estoy pensando Es que también O sea un juego De los Marlins Nunca se llena No Rara vez O sea en el mismo Clásico Mundial Si habían muy buenas Entradas Llenos Pero O sea también Era diferente Sí claro Es diferente Y creo que acá también Seguramente veremos Buenas entradas En muchos juegos En otras no tanto Es normal Pero el chiste Es que la afición Responda O sea No es tan fácil Como un aficionado De México O de Venezuela De Puerto Rico De Dominicana O de cualquiera De los otros Decir Oye voy a ir a ver La serie del Caribe A México O a Venezuela Que voy a ir A Estados Unidos Por muchos temas Muchos temas logísticos Muchos temas legales De visado y demás Y obviamente Pues también económicos Porque por más que digas No que van a ser Precios accesibles Estados Unidos Es más caro Entonces Eso también vamos a ver Cómo impacta En cuanto al público Que ojo La gente que está ya Está acostumbrada ¿No? A esos precios ¿Estás de acuerdo? Sí En cierta forma O sea porque Lo que consumen es Béisbol Justo de los Marlins O de los Reyes Por ejemplo Que están allá también en Florida Son precios Pues obviamente Un poquito de los que Estamos acostumbrados acá Nosotros como mexicanos Viviendo en México Viendo a los venados A los naranjeros A los tomateros En esos estadios ¿No? Por ejemplo Bueno vamos a hablar Sobre el calendario Vale Y ya después nos metemos De lleno Como con los naranjeros Del mosillo Que es lo que Nos importa más Nos importan los siete O sea sí pero Nos importan más Yo siempre he bancado A Nicaragua Siempre Siempre Eso no decías Cuéntanos el calendario Cuéntanos el calendario Pero bueno El primer día Inició con un Nicaragua Contra Puerto Rico En el que ganó Puerto Rico 5 a 2 Nicaragua contra Criullos Nicaragua contra Puerto Rico Yo lo corrijo No se preocupen gente El segundo juego Fue Curacao Contra México Contra los naranjeros En el cual Curacao Ganó 6 a 5 Así es Buen juego En un muy buen juego En el que Casi digo México Que naranjeros Dejó ir la La ventaja Empezaron ganando 2-0 Con tremendos cuadrangulares De Alter y de Hornelas Exacto Pero ya luego vino Un rally ahí De Curacao Didi Gregorius Vació las bases Luego fueron 2 Combrón seguidos Y por ahí México Trató de regresar Lo puso bueno Hornelas Otra vez Pero al final Pues nos faltó una carrera 6-5 Pero que Se intentara un regreso En la novena Pero no se logró No se logró Se quedó un poco corto Entonces se lo llevó Muy buen juego O sea Han sido buenos juegos Los dos primeros Ya el último El de la noche El plato fuerte Sería Venezuela Contra República Dominicana Tiburones contra Tigres O sea Tú dilo así Yo lo digo con los equipos Tiburones de la Guayra Contra Tigres de Licea Que también Los lineups De ambos equipos Prometen O sea Creo que son Quizá los dos Más grandes Bueno este Dominicana siempre es favorito ¿Estás de acuerdo? Siempre Siempre es favorito Es que para mí Eso es como un tema Ok Ok Está bien Está bien Entonces es el jueves Viernes ¿Con qué empezamos? El viernes Con Panamá Contra Curacao Federales contra Curacao No me voy a equivocar otra vez Dale tú dale República Dominicana Contra Nicaragua Tigres contra Nicaragua Y ojo ¿Por qué digo Curacao y Nicaragua? Porque pues tal cual es una Selección armada Para este torneo Porque No puedes decir Curacao Sons Si no estoy equivocado En Nicaragua Creo que ni siquiera hubo Como una liga profesional Y de Nicaragua Puedes decir Que son los gigantes de Rivas ¿Sí lo puedo decir? ¿Así son? Gigantes y Sons Curacao Sons Va Se arma Se arma Se arma Y ya el último del viernes Sería Puerto Rico Contra México Criollos contra Naranjero Vamos con el día 3 En el cual sería Del sábado Venezuela contra Curacao Federales contra Sons ¿Cómo? Tiburones contra Sons Safe Safe Yo vi out pero bueno México contra Panamá Naranjeros contra Federales No es tan fácil como parece De gente República Dominicana contra Puerto Rico Otro juegazo ese Tigres contra Criollos De los que ya están en sold out Así es El de tigres contra tiburones No está sold out ¿Cuál? El primero Tigres-tiburones Licei contra La Guaira No sé quiénes son Licei contra La Guaira ¿A poco no sabes quiénes son? Son los que ganaron Ah Venezuela-Dominicana Sus ligas de Venezuela y de Dominicana Correcto Ok ok Chiste local El día 4 en el domingo Ok Panamá contra Nicaragua Puerto Rico contra Venezuela Y México contra República Dominicana Entonces México en los primeros 4 días después de Curaçao le toca enfrentar a Puerto Rico Panamá Y Dominicana Está bien difícil Para que en el día 5 sea Nicaragua contra Curaçao Venezuela contra México Puerto Rico contra Panamá Ok Día 6 México contra Nicaragua O sea México no descansa Hasta el último día Sí Curaçao contra Dominicana Panamá contra Venezuela Y ya el día 7 Curaçao contra Puerto Rico Dominicana contra Panamá Nicaragua contra Venezuela Y ya de Pues obviamente ganados y perdidos Pasan a semifinales Cuatro ¿no? El jueves perdón Febrero 8 Serían los dos juegos La final al día siguiente en viernes Correcto Y nada más para recordar O sea para decir bien los Juegos de México O sea Bueno de Naranjeros de Hermosillo Ajá Son El viernes 2 de febrero A las 7 y media de la noche Puerto Bueno Hora CDMX Sí Hora CDMX Puerto Rico contra México Sí Dilo con países No importa tú dale Sábado 3 de febrero Ajá A las 2 y media Panamá México contra Panamá Ok El domingo 4 de febrero A las 7 y media de la noche México contra República Dominicana Ok Lunes 5 de febrero Venezuela contra México A las 2 y media Ajá Y el martes 6 de febrero México contra Nicaragua A las 9 y media de la mañana O sea Solo tienen un juego A las 9 de la mañana Sí Pues está difícil el calendario Para México en mi opinión Porque O sea Son el único equipo Que no va a tener descanso Entre juegos Van a descansar el último día Y además Que te pongan De inicio En los primeros 4 juegos A Puerto Rico Y a Dominicana Y luego luego Después Venezuela O sea Creo que esa derrota Contra Corazón Les puede pesar Porque hipotéticamente hablando Hipotéticamente El segundo juego Que es contra Venezuela No contra Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico no es un rival fácil Puerto Rico ya ganó Su primer juego Entonces México Está casi casi obligado A ganarle a Puerto Rico Y después a Panamá Para que en el juego Contra Dominicana Que en el papel Y ahorita le entramos Dominicana siempre es favorito Desde los juegos Más complicados Y luego sigue Venezuela Entonces El tema es que los rivales En el papel En el papel Más cómodos Que son Nicaragua Y Panamá Nicaragua es el último En el que ya puedes llegar eliminado De hecho ¿Estás de acuerdo? Sí, es cierto Y Panamá Te lo ponen Entre Puerto Rico Y Dominicana Ese juego es Obligado a ganarlo Entonces México no la tiene fácil Y te digo La derrota contra Contra Curacao El primer juego No les ayuda Y pues van a tener que salir A matar Contra Puerto Rico Contra los criollos Pues sí Tienen que servir con todo Aparte Es esa parte De lo que hablábamos Como en el episodio pasado De que Las fortalezas Y debilidades Que veíamos En este Representativo De la liga En el que Pues sí Traes muy buen picheo Traes muy buen Volpen Que hoy no se vio tan bien Contra Curacao O sea Le falló Ahí a Manny Barreda Esa entrada Pues permitió Cinco carreras Por eso O sea Le falló Esa entrada Fallaron dos entradas O sea Porque en la que Permitió el rally de tres Y luego permitió Dos comorrones más O sea No fue una salida Súper mala Pero no fue buena No, no, no Pero O sea También ofensivamente Pues no tienes Como que Ese poder Que demostró Nomás Ornelas Y bueno Y Alter Fíjate que a mí me sorprendió eso O sea Porque vimos tres comorrones Yo esperaba un equipo de México Mucho más de contacto Y más bien Lo que no hubo tanto Fue contacto O sea Los batazos bros de México Eran cuadrangulares Solitarios Exacto O el último De una de las que fue Con uno en base O sea Pero porque Alter Se puso en base Exactamente Entonces Sí Alter y Ornelas Básicamente Pero Lo que necesita México Es que justo El resto del line-up Cardona Por ejemplo Para empezar Se ponga en base Entonces No le vas a pedir A Cardona Cuadrangulares No le vas a pedir A Alexis Wilson Cuadrangulares Que se pongan en base Agustín Murillo Por ejemplo Que se pongan en base Para que vengan los de poder Para traerlos a home Entonces Va a estar interesante Barreda era una de las cartas Fuertes del picheo Para mí no es la carta Más fuerte Y por ejemplo Creo que es una buena idea Y ahorita vamos a platicar eso El segundo juego Ya está anunciado Odrisamer Contra Puerto Rico Y para el tercero Que es contra Panamá Está Wilmer Ríos Creo que es una buena idea Que pongas a Wilmer Contra el rival Que tienes que ganarle a fuerza O sea Vas con tu mejor pitcher Y Odrisamer Que tuvo unos muy buenos Playoffs En la Liga del Pacífico Primero con Bueno Primero de la temporada Con Jackies Y luego ya en los playoffs Con los venados Este Pues claro que Que ayuda Entonces Pues vamos a ver Vamos a ver Obviamente también se nota La ausencia Como en ese line up De Isaac Paredes Que de último momento Ya no pudo asistir Correcto Entonces obviamente Le quitas un bat Un bat poderoso Al line up Totalmente Y Ornelas hoy sacó la casta O sea Hizo que no se le extrañara tanto Pero claro que eventualmente Lo vamos a A extrañar Y pues te digo O sea Es el primer juego Tampoco hay que ser pesimistas Pero Si es un reto O sea Va a ser un reto Que estos naranjeros Le puedan dar la vuelta A la situación Pero por ejemplo Ahí es donde entrábamos En el Bueno En lo que quería entrar De que parecía Que México Tenía que ser Como un candidato Pero es lo que digo O sea En este torneo Principalmente Es donde Creo que se notan Muchas veces Esas diferencias En el momento de juego Esa experiencia Sí Sí, sí, sí Claro O sea De hecho Si no estoy equivocado Dominicana es el máximo Ganador de serie del Caribe Luego Venezuela Y luego México Digo No vas a ponerlos A compararlos Con Curaçao O con Nicaragua Porque apenas llevan Pocas presentaciones ¿No? Si tú me pones Exacto Panamá Claro Si tú me pones Enfrente A los naranjeros O México Y a los criollos De Caguas O Puerto Rico Veo equipos Muy parejos Claro que Puerto Rico Va a tener A esos nombres Big Leaguers Que México También los tiene Solo que pues No llegó Paredes ¿No? Por ejemplo O sea También hay Manu y Barreda Fue Big Leaguer También lanzó En grandes ligas ¿No? ¿Estás de acuerdo? Entonces Claro que también Hay los nombres acá Pero Como Pues por el hecho De ser puertorriqueños Venezolanos Dominicanos Tienen muchos más Reflectores encima Son jugadores Bien conocidos Te digo A los de Curaçao Los conocemos No porque sean Cuerasaleños Es porque Son jugadores Que le ponen Un sabor diferente A la pelota En grandes ligas ¿No? El line up De Dominicana Tiene muy buenos jugadores Muchos de ellos Juegan en Liga Mexicana De Béisbol No todos Pero muchos Entonces son jugadores Que conocemos Que obviamente Cuando los ves Portando la El jersey De la liga De su país Es como de A pantalla Un poquito más Pero de todos modos Para mi Dominicana Si es favorito Siempre Siempre tiene que serlo En una serie De Caribe Porque La historia ha demostrado Tanto reciente Como más antigua Que Dominicana gana ¿No? Entonces este No es invencible Pero siempre es bien Difícil ganarle Me acuerdo que el año pasado Incluso estaba en duda Si Dominicana se metía A los playoff El primer juego Se lo ganó México Y ya el de Fueron campeones El de semifinales Lo ganó Dominicana No cero Exactamente Entonces ese es el tema Y como es un torneo Ya no es tan corto Porque cuando eran Cuatro equipos Tienes una derrota Y ya valiste Casi casi Tienes que ganar Los otros dos a fuerza Ahora son seis juegos Entonces Si hay un poquito De margen de error Pero si me preguntas Yo creo que Los tigres del ICI Dominicana Son los favoritos ¿Cómo lo ves tú? Yo Veo Es que me faltaría verlos O sea me falta verlos Claro O sea Digo yo estuve medio viendo Ahí la final De la liga dominicana Los tigres contra las estrellas Que fue Y eran juegos muy buenos Juegos muy parejos Pero o sea Justo esos jugadores dominicanos Tienen esa Ese colmillo De saber jugar Pelota de Caribe Entonces este Celebran sus batazos Josean todo O sea Forma parte del béisbol Este Caribeño Entonces Pues creo que Cuando tienes un equipo así Repleto de jugadores Con mucho talento Pues tienen que ser De los favoritos Y creo que también Va a influir mucho O sea esta parte De que No sé Como que La serie del Caribe Principalmente En esos países Como que los enciende Los prende Si Y aquí en México también No digo que no Pero o sea Como que Obviamente Les da otra Diferente Forma de Asimilarlo Si de por si Un este Un juego De liga Dominicana De liga Venezolana Es este Son juegos calientes O sea Se juega una pelota Diría que hasta pesada En el sentido De que O sea Tanto que los llevaron A Nueva York Si o sea Es camaradería Y todo Pero si es un ambiente Muy 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 intenso Pero intenso Agradable Positivo Se disfruta Mucho un juego De pelota Dominicana O venezolana O puertorriqueña Entonces claro Pones a tu Campeón De Dominicana Que son los Tigres De Licey Contra el campeón De Venezuela Pues claro que Quieres ver Cual es mejor Es un tema De no Mi liga Es mejor Que la tuya No aparte Ya dijiste Los dos Ya fuimos a Miami Ya nos tocó ver Y obviamente Hay mucho latino Muchísimo Mucho puertorriqueño Pucho Dominicana De Venezuela Y tienen una oportunidad De convivir Con paisanos Con gente De su propio país Y ver a un equipo De la liga De su país Claro que es un atractivo Enorme O sea Ahí es donde Estábamos discutiendo Ahorita afuera De que no los vemos Como Bueno No los ves como Selecciones representativas Como tal Pero mucha de esa gente Si lo ve Lo llega a ver Como de esa forma Y déjame De esa parte Es importante O sea No es que no los vea No lo son Pero Entiendo a la gente Que si puede O sea Identificarse Con los tigres del ICI Como el equipo Representativo De la República Dominicana Eso lo entiendo Y claro Que yo Yo como mexicano Quiero que gane El equipo De la Liga de México Quiero que gane Naranjeros Por supuesto Que quiero que gane Naranjeros O sea Cuando digo Este no es una selección O sea Mientras dejemos fuera La palabra selección Todo ok Oye Los dominicanos Están viendo Al equipo de su país El equipo de Dominicana Si claro Y yo estoy viendo El equipo de México Pero no es una selección Y ellos los llenan De orgullo verlos Con el uniforme De Dominicana Y de México Y se vale De todo Porque Voy a regresar Se vio en el Clásico Mundial El juego de Venezuela Contra Estados Unidos En el que los venezolanos Estaban vueltos locos Y después Me apagaron un poco Desde el pelotazo Al tuve Esos recuerdos Pero bueno Ahí si es tal cual En México Puerto Rico En el que los O sea En el estadio Era completamente Y está bien Que quede de lado O sea En ese juego De México Puerto Rico Eran Este El line of De Puerto Rico Juegazo Aún me emociono Hace poco Creo que hace tres días Vi el resumen en YouTube No tenía nada que hacer Y lo puse Ese El de Japón-México No, todavía no Lo quito en la séptima Ese Este Pero O sea Claro que dejas de lado De oye En el juego De Puerto Rico Contra México El Clásico Mundial Eran nueve puertorriqueños Contra nueve mexicanos Acá es Oye El equipo de naranjeros Tiene jugadores dominicanos Tiene cubanos Tiene Creo que tiene estadounidenses ¿No? Bradley Por ejemplo De los mayos Pero no pasa nada O sea A mí eso no me molesta Y yo creo que a nadie Le debe de molestar Finalmente Es la liga representativa De tu país Estoy seguro Que Bueno No quiero confirmar Pero Seguramente puede ser Que haya un Jugador que no sea venezolano Que esté en los tiburones De la Guaira Que fueron a representar A Puig ¿Cómo? Y así el Puig Por ejemplo ¿Y quién fue a reforzar En la final? David Reyes Nuestro pitcher mexicano Fue a reforzar Los tiburones Para la final ¿Cómo? Es mexicano Este Entonces Te digo Eso no me molesta Y que quede de lado Está bien Te digo Nada más hay que separar eso O sea No estamos viendo A la selección de Dominicana Contra la selección de Venezuela Estamos viendo Si quieres Como para usar una expresión válida Un equipo de Dominicana Contra un equipo de Venezuela Así sí Así es válido Pero ya usar la palabra selección Que digo No la usas tú No la uso yo No la usa nadie O sea Yo ocupo representativos Y representativo podría ser O sea Mientras entienda Que es un equipo representativo De la liga del país Todo bien Pero es diferente a esto Estos sí son países Selecciones Bueno yo lo veo así No está bien Está bien Pero de que la gente se emociona Claro que se emociona Y a mí me gusta mucho ver eso O sea A mí me gusta mucho A mí me llama más la atención No te voy a mentir Me llama más la atención Ver un Venezuela contra Dominicana El Tiburones contra Criullos Que el Naranjeros contra Corazón ¿Sí? Sí O sea Y no porque vaya a haber Un mejor nivel de béisbol Porque de hecho El juego de México contra Corazón Fue muy buen béisbol Es el tema de justo Esa rivalidad que existe Entre esos dos países Y que quieren demostrar Que la liga es mejor El ambiente va a ser espectacular Y te lo puse como ejemplo El México contra Corazón Pero cualquier otro O sea Dominicana-Puerto Rico Le gana a cualquier juego De la Serie del Caribe Porque es una rivalidad diferente O sea Porque aunque no sean selecciones Los dominicanos sienten Que su equipo Los de Tigres Lo están Como dijiste tú Representando Y los portuércales Sienten que los Criullos Lo están representando ellos Entonces Eso es muy válido No es que ahorita Me quedé pensando O sea Sí entiendo el punto Ahorita que hemos de grabar Claro que vamos a ver El juego de Tiburones contra Tigres O sea Lo veo como en cierto modo Como esa parte también Sí o sea Es que son representativos Sí pero por ejemplo Yo ahí te di mi punto de vista En el Clásico Mundial Claro que prefería Ver a un juego De la selección mexicana Contra Canadá O contra Gran Bretaña Que era el juego Como menos atractivo Si yo hubiera podido ir Eso no es Claro Si hubiera podido ir A Miami No fui a ninguno No había presupuesto Si hubiera podido ir A Miami O a Phoenix Hubiera ido a Miami Sí 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 Porque a mí me gusta Mucho el béisbol Y yo quería ver Esos juegos De ahora sí La selección dominicana Y luego Me hubieran llegado A verlos contra Puerto Rico Y te he dicho ¿Qué onda? Ya llegaste Y me le hubiera creído Contra Japón Pero bueno Pero bueno Serie del Caribe En esta serie del Caribe Algo que sí se ve Como con estos naranjeros En este juego Contra Curacao Pues sí fue Principalmente El que no se vio Ese contacto No se vio Como que El Batazo O sea como que Sí Y el estado De los Marlins Tampoco se presta Tanto para mucho bateo Es una plaza Más de picheo Y principalmente De que sí También como que Las dimensiones Como está acomodado El estadio Les podría beneficiar Para jugadores Muy veloces De Mexicanos O sea Se vio tal cual En el de Puerto Rico Contra Nicaragua Un buen batazo Que metió Pero que Hizo un triple El mismo Gregorius Que no es tan rápido Conectó un triple Porque la mandó En el gap Entre los jardines Sí Es un estadio enorme Y justo es un estadio O sea que En los jardines Es muy amplio Es muy amplio Entonces Sí, sí, sí Correcto Eso es correcto Entonces Obviamente Es el contacto De varios jugadores Que se vieron Por ejemplo De Naranjeros En esa final Contra Venados No se están viendo Ahorita Sí, no Y digo Recordemos Después del juego uno Naranjeros Se le apagaron los bats Digo Es normal Que en Mazatlán Ah, mis venados No bates tanto Forma parte De lo que es Mazatlán Pero este Miami Digo, Miami no es Mazatlán Pero Miami también Es una plaza Siempre los Marlins Que son los que juegan Ahí 80 veces al año Los juegos de Marlins Que te gustan Que son 3-2 4-3 O sea Y además están Con el techo cerrado Tienen el techo cerrado Y además por ejemplo O sea Hace un año Dos años ya El MVP El Cy Young De la De las grandes ligas Fue Sandy Alcántara Que fue pitcher De los Marlins Que le ganó La carrera a Urias En su momento Entonces Los Marlins Siempre se creen De tener buenos pitchers Porque el estadio Les ayuda Para eso Entonces Si creo que sea Una serie del Caribe Con picheo Digo, el primer juego Que 2-5-2 El segundo Que 2-6-5 Claro que va a haber Explosión de batazos Porque hay jugadores Con mucho talento Y ojalá tengamos Una serie del Caribe Que sea pareja Que no veamos Por ejemplo A un equipo irse 6-0 en la ronda De grupos Vamos a llamarle así En la primera ronda Sino que veamos O sea, realmente Que el último día Puede meter Como lo pasó el año pasado Puede meterse México Puede meterse Puerto Rico Puede meterse Curacao Puede meterse Venezuela El que sea Que sea una serie del Caribe Intensa Y muy bien jugada Porque Insisto Gente Gente Es lo último Que tenemos de béisbol Hasta finales de marzo Por eso digo de béisbol Softball todavía Pero lo último Que tenemos de béisbol Hasta finales de marzo Inicios de abril Entonces Hay que sacarte jugo ¿Cuál crees que sea El juego más difícil Para México? ¿El de Puerto Rico O Dominicana? Yo creo que O sea, porque Todavía con Puerto Rico O sea, perdiendo Todavía tienes posibilidades Sí Con Dominicana Por el calendario Dependes de Lo que hayas hecho Obviamente Pero o sea O sea, si me dices El nivel Dominicana Pero Creo que es más importante Que le ganen a Puerto Rico Porque o sea Yo como lo veo Pasan 4 de 7 ¿No? Sí México O sea Tiene en teoría Que quedar por arriba De 3 equipos No en teoría Arriba de 3 equipos ¿No? Pinta para que sean Panamá, Nicaragua y Curaçao Pero Curaçao ya le ganó Entonces El tema es que van a tener Que quedar arriba O de Dominicana O de Venezuela O de Puerto Rico O sea Algo que le beneficia a México Puede que Ese juego con Curaçao Digamos Fue de una carrera Sí, claro Porque eso es importante O sea Si México le gana a Puerto Rico Aunque queden empatados En récord La victoria de Puerto Rico Es contra Nicaragua Al que en teoría México también le debería de ganar Y la victoria de México Es contra el mismo Puerto Rico Entonces A Puerto Rico Le va a faltar jugar Contra Dominicana Contra el mismo Curaçao Contra Venezuela Entonces por eso Creo que es muy importante Y dependiendo De cómo va la cosa amigo Ese juego contra Venezuela El quinto día También puede ser importante Puede ser que lleguen Muy parejos ellos dos Esperando que Dominicana En el papel Gane los juegos anteriores Y que dejen a Venezuela Y a mí con el papel De también tengo que ganar Porque tengo que quedar Por arriba de este rival O sea porque Claramente pensamos Que va a calificar Dominicana Puerto Rico Deberían O sea Deberían de pasar Los cuatro de siempre En teoría En teoría Pero también Está esa posibilidad De que no Curaçao es un trabuco O sea Me preocupa un poco El picho de Curaçao Pero el bateo de Curaçao Le compite al que quiere El que había pasado Se quedaron fuera por nada Así es Sí me acuerdo Por diferencia Ahí sacaron el abaco Casi casi Para sacarlo fuera Lo que iba a decir O sea También estamos pensando Que Puerto Rico O Dominicana Van a ser Invencibles Dominicana sí Puerto Rico no Porque de hecho Veo bastante Viable que México Le pueda competir Y ganar a Puerto Rico Pero bueno Te digo O sea Puerto Rico es Se ven como favoritos Invencibles O sea Que van a pasar Cómodos Sí pues sí O sea En el papel O sea A lo mejor Tienen un juego Con un Puerto Rico Curaçao Se le complica Y gana Curaçao Claro Entonces eso ya Mete en una situación Diferente Y la realidad es que En las últimas series Del Caribe amigo A Dominicana Se le complica Más México Que Puerto Rico Por ejemplo A Dominicana México siempre se le complica Siempre son buenos juegos Siempre Es raro que Dominicana Le dé una paliza a México O que México Le dé una paliza a Dominicana Siempre son juegos Muy parejos Entonces para ese juego De Dominicana Si Dominicana llega Con tres victorias Que debería de pasar Dicen ok Pues vamos a ver Qué pasa con México El tema es que México no va a llegar Con tres victorias Porque ya perdió Y si por ahí pierden También con Puerto Rico Es un juego de matar O morir también Para México Ese de Contra Dominicana Entonces para mí El más importante Sigue siendo Puerto Rico El de mañana Bueno hoy que sale el episodio Pero si el de Dominicana Depende de cómo sea la situación También tiene un peso Importante Y obviamente Panamá y Nicaragua Pues tienes que ganarles Entonces van a tener que salir También ahí con todo O sea lo pregunto Porque usualmente Como que luego Se llega a dar El de que esos juegos Que parecen difíciles No se ven tan difíciles Sí claro Y los que se ven fáciles Son los que se terminan complicando O sea yo no digo Que hoy estaba confiado Que le ganan al Curacao Pero sí pensé Que lo iban a hacer Y cuando empezaron 2-0 Dije no pues Va a haber mucho bateo Y creo que estuvo A esto Murillo de dar el tercer Jombrón seguido En la segunda entrada Entonces Se veía bien la cosa Al final Curacao Demostró que es un equipo Con mucha experiencia Con mucho Con mucho Camino de recorrido Como dirían Y que respondieron luego Luego O sea respondieron En la siguiente entrada En la siguiente entrada Así es Entonces Ojalá esté muy buena Amigos O sea esté muy pareja Esta serie del Caribe Bueno nada más ¿Cómo ves el line up? O sea ¿Cómo lo sacó? Cardona como primero Ramiro Peña Bobby Bradley Aaron Alter Julián Ornelas Agustín Murillo Juan Carlos Gamboa Alexis Wilson Irwin López O sea ¿Crees que está haciendo Sí lo veo bien Lo veo bien En general lo veo bien Movimientos O sea Ramiro Peña Designado ¿Estaba Ramiro Peña Designado? Sí Esa es una pésima idea ¿Por? Porque Ramiro Peña Su fuerte es el fildeo No el bateo Estamos de acuerdo Hoy se fue Nomás con un hit Y está Irving López Que para mí Irving López Se ganó su lugar a pulso Porque tuvo una muy buena temporada Pero el esfuerzo de Ramiro No es el bateo Entonces a ver O sea Creo que está bien Me gusta el tercero Cuarto y quinto Que sean Bradley Alter y Ornelas Creo que eso no le va a mover El manager en toda la Serie del Caribe Porque son los que tienen Que estar ahí Por ejemplo Creo que sí me gustaría Ver quizá un poquito más Desde ahora mismo ¿Quién era el segundo bate? Ramiro Peña Ramiro Peña Quizá ahí quedaría mejor En lugar de un Ramiro Peña Te diría que Gamboa Pero Gamboa no ha bateado Tanto últimamente Gamboa está más abajo Un Randy Romero O sea ¿No se mueve de designado A un Julián Ornelas? ¿A un Alter? ¿A un Bobby Bradley? El tema es O sea Vamos a ponerlo así ¿Cuáles serían Los nueve jugadores Que tú pondrías Sobre el diamante? Todos los días Estamos de acuerdo Que Cardona tiene que estar Sí Bradley tiene que estar Primera base Exacto Entonces Cardona central Bradley primera ¿Vamos bien? Sí Alter izquierda Sí No le muevas Está bien ahí ¿Te late? Sí, sí, sí Ornelas Puede ser el derecho O puede ser designado Ok Vamos bien Murillo tercero Pero A ver Antes de que te muevas O sea Ornelas ponle una O sea Es que Si me dices Ya sabes que Vamos a hacerlo de otra forma Si me dices Designado O sea O sea O sea O sea O sea O sea Vamos a hacerlo por posición Catcher Wilson Es Wilson Ya está Primera base Es Bobby Bradley Es Bobby Bradley ¿Quién sería otra opción de primera base? Este ¿Quién más Stop? Ahí está Gamboa Gamboa ¿Quién más puede jugarlo? ¿Fue Valenzuela? Sí Tentito Valenzuela O sea Yo creo que Ahí se pueden alternar Pero está entre ellos dos ¿Estás de acuerdo? O sea Puede ser un día uno Un día otro Quizás si el pitcher es urdo Valenzuela Así es derecho Gamboa Tercera base es Murillo Y de ahí no lo vas a quitar Exacto ¿Estamos bien? Y creo que alguien Que tampoco ha estado en toda la serie Es a Alter del izquierdo Y a Cardona del central Exacto El derecho Yo Podría poner a Randy Romero en el derecho Y pongo hornelas de designado ¿No? ¿Y a quién sientas en el escenario? A Ramiro Peña ¿No? Oye Quiero que juegue Ramiro Pues ponlo en segunda Vamos a entrar a Irving López Pues ni modo ¿No? Quieres que juegue Ramiro Pues ponlo en el campo A ver Es que O sea Otra primera base ¿No? O sea Por ejemplo O sea Si la pueden jugar Amigos No Si La juego Gamboa Yo diría que hasta hornelas Podría jugar primera base El tema es O sea Bradley Creo que trae Los papeles Para ser tu primera base ¿No? Entonces Si tú hoy me preguntas ¿Cómo los acomodaría Yo para un juego De matar o morir Ese sería mi line up Wilson Bradley Ramiro Peña Luego en el shortstop Gamboa En la tercera base Murillo Alter Cardona Romero Y de designado Hornelas Ese sería mi line up Creo que mi principal duda Se dice la segunda base Entre López Y Ramiro Irving Y Ramiro Sí, 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 claro Porque O sea Todavía está en un designado Podría O sea Me podría imaginar Un titular en suela Este también Su fuerte es el picheo Digo su picheo El fideo O sea Pero todavía me lo puedo imaginar Un poco más O sea Sí lo puedo ver O sea A lo mejor no va a ser Un quinto bat Cuarto Este es un tema de jerarquías Amigo O sea A ver Vamos a hacer Franks ¿Quién tuvo mejor temporada? Juan Carlos Gamboa O Tito Valenzuela Tito Valenzuela Era el pacífico Es que lo estaba pensando No, incluso en el verano O sea Porque hasta Gamboa Con Mexicali Lo hizo muy bien O sea Pero dos semanas No, una semana Cuatro juegos Sí, sí, tal cual Pero con Obregón No Y con Diablos No tuvo su mejor temporada Es así Aparte se lastimó Entonces El tema es que también Hay jerarquías Valenzuela Está por debajo De Gamboa En la jerarquía Gamboa tiene Un muy buen guante De hecho Creo que es el mejor Shortstop defensivo De toda la liga O sea Gamboa es una máquina Defendiendo Pero Últimamente En el último año y medio No ha bateado tanto ¿No? El tema es que Tito Valenzuela Si es una máquina De batear Entonces Si me preguntas Si es por merecimientos Pues yo pondría De repente a Valenzuela Y los puedo alternar O sea Puedo poner a los dos Un día uno Un día otro Y no pasa nada Seguramente va a haber movimientos Obviamente Porque así va a ser O sea Vas a tener que Empezar a moverle Y si necesitas Oye Murillo no anda bateando Pues ni modo Murillo Vas para la banca Y pongo a Valenzuela En tercera base O a Gamboa Y listo O sea No hay muchas opciones Pero hay opciones A mí sí me sorprende Que no esté Romero Un poco Sí O sea Este Romero y Cardona Son dos jugadores Con exactamente El mismo perfil Y Cardona Pues es el El de Naranjeros Sí Y no lo vas a quitar O sea Pero lo digo En el sentido De que Pues sí Alguno de Alter Ornelas Alter y Ornelas No los puedes quitar De la enota No O sea Yo iba a decir De designado Podría ser Alter podría ser designado O sea Buscarle ese designado Sí Y Randy Romero Lo pones en el izquierdo O sea Sí También es una opción Creo que tener a Romero Con Cardona Sí te Te ayuda bastante Y tal vez no de primero Y segundo bat Digo Puede ser Pero incluso aunque Romero Fuera octavo o noveno Con eso ayuda mucho A la parte baja del line of Porque es un buen bat Entonces sí Sí Yo coincido contigo Si me vas a escoger Entre Quién pondría en el line of De Ramiro Peña Irving López Y Randy Romero Es Randy Romero Y buscas qué hacer Con la segunda base Sientas alguno De Irving López O de Ramiro Peña Y nada con Irving López O sea Para mí Yo te lo dije Antes de que Antes de que Se ganó su lugar A pulso De hecho Naranjeros Confió en él Toda la temporada Y se lo ganó Entonces Es merecido Que esté ahí Solo que si Me lleva a Ramiro Peña Para mí con Ramiro O lo dejo en la banca O juega a la segunda base Sería un error Que en el siguiente juego Nuestro manager Castro Ponga otra vez A Ramiro Peña De designado Yo lo tengo que poner En el campo O en la banca Coincides Sí Pero o sea Lo que me sorprende Es que no lo pusiera Desde este primer juego ¿A quién a Ramiro? ¿En la segunda? Sí Le das Le das El lugar Con el que te moriste Toda la temporada Pero pues ¿No? O sea Sí Pero Algo O sea Yo lo que igual Obviamente acuérdate Que detrás de todo esto También hay análisis De cómo están Los desempeños De Ramiro Peña Contra un pitcher Muchísimo más que yo Contra un pitcher derecho Contra un pitcher zurdo O demás Quizá tenía buenos números Contra el pitcher No lo sé Este Y quizá Dijeron ¿Sabes qué? Randy Romero Prefiero guardarlo Para mañana No lo sé Puede ser Como dices Ellos saben mucho más Que nosotros Estando allá Y nosotros aquí Sentados en esta mesa Pero si pareciera De oye Llevaste a Randy Romero Pues úsalo Con los de hoy Ornelas y Alter No los van a sentar Ni un solo juego No los tienes ¿Por qué? No tienes Exacto Segaron su lugar A pulso los dos El tema es que Te queda un jardín ¿Vas a sentar a Cardona? O sea Porque principalmente Cualquiera de esos dos Ya demostraron Que Que sí pueden dar el batazo Con que se la acomoden Con que la encuentren Ya El tema es Si Cardona sigue sin batear ¿Lo sentarías Y pondrías a Randy Romero Un juego? Igual y sí Es necesario Es que es la cosa Exacto Son esos movimientos Que son Acá Acá en estos torneos Tiene que acabar El tema del nombre De híjole Este no puedo sentar A tal jugador Porque es Una institución O porque es uno De los que nunca muevo Como diría Nuestro profesor De rotaciones papi ¿No? Rotaciones No sé Es que Es que ahorita O sea Por eso lo pregunté Porque se me hizo Extraño ver Un Ramiro Peña Designado En el que Ese lugar Lo pudo haber ocupado Algún otro Sí Coincido Coincido Podías buscar En este juego Que pues sí Es como que Era más accesible De cierta forma Esa velocidad Esas ganas De De toque de bola De todas estas circunstancias Pero Ay Está interesante ¿No? Complicado ¿No? Sí, 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 tal cual ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran dicho? A lo mejor yo soy el equivocado Ay, güey Me llegó una noticia Este Los Orioles firmaron A Corbin Burns De los Brewers ¿Sabes quién es Corbin Burns? Sí, sí, sí El pitcher De los mejores Yo creo que de los mejores Cinco o diez pitchers De toda la liga Fue a los Orioles A ver si se le hace A los Orioles Este año Ahora sí Perdón un breviario Este es una noticia importante Sí, te vi tu impacto Este Corbin Burns O sea, no sé cómo Milwaukee dejó ir a Corbin Burns Pero bueno Pues Era gente libre O sea, era gente libre Pero yo pensé que lo iba a hacer Iba a mantener en Milwaukee Pero es un equipo Que normalmente no gasta varo Y Orioles normalmente tampoco Pero dijeron No, pues vamos por él Pero pues están en un armado A la agencia libre De Grandes Ligas Es bien divertida, amigo Salvo que seas los Dodgers Ahí no es divertido Ya es un abuso Pero bueno Eso lo platicaremos En otro episodio En otro episodio Pero bueno Ya para finalizar Conseguir el Caribe Pues sí México perdió Contra Curacao 6-5 Obviamente se juega Mucho con Puerto Rico República Dominicana Panamá Vamos a ver En el que Pues sí Estos naranjeros Están buscando Regresar Un título a México Una serie del Caribe más Buscar la décima ¿Tienes el dato De quién es el que más Se les cree ha ganado? ¿Si es naranjeros? ¿De parte de México? Ajá Creo que sí O sea ¿Están buscando La décima serie del Caribe Para México? Ahora, órale ¿Llevamos nueve? Sí, lleva nueve Pero si el que más Te lo digo Tú de alargale Tú de hablar O sea este Por ejemplo Yo recuerdo Sé que Mazatlán Ha ganado un par Sé que Obregón En sus años dorados Ganó creo que Dos de tres Sé que Tomateros Ha ganado al menos Unas tres Según yo dos O tres O sea Este nueve Son bien poquitas ¿No? Por ejemplo Según yo Hay equipos que nunca Ganaron la serie del Caribe Cañeros Algodoneros Mexicali O no sé Mexicali si ganó una No estoy seguro Entonces básicamente Han ganado venados Venados Naranjeros Jackies Y Tomateros Al parecer ¿Ya lo encontraste? Ya Cuéntanos Cuéntanos Cómo son esas nueve Series del Caribe Ay que güey Me equivoqué Está bien Yo le entro al quite Ahora tú has tiempo Hago tiempo ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Se lo están pasando bien? ¿Estarán felices? No pero Lo que sí es de llamar la atención Es que México O sea Estos últimos años No se ha visto Ese protagonismo Que se ganó En ciertos años Lo encontré la primera Pero bueno Aquí dice Novenas mexicanas Ganaron la serie del Caribe Están empatados Tres equipos Amigo Los Naranjeros Los Jackies Y los Venados Por ejemplo Te doy el dato completo Naranjeros Este Bueno este de hecho Nadie tiene tantas No tienen de dos Tres Todos tienen de a dos Justo justo O sea Naranjeros Tiene este Tiene el récord De más participaciones Pero solo tiene dos Tomateros tiene dos También Venados tiene dos Obregón tiene dos Y Mexicali tiene una Entonces Naranjeros Si gana Es que podría convertirse En el equipo más ganador Porque son Dos, 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 dos Y una para Mexicali Te dije que Mexicali Se iba a ganar una Por ahí me recordaba Que Mexicali Cuando era exitoso Ganaba series del Caribe Mexicali Ya que se pongan A hacer la chamba Pero Pues ojalá Ojalá Naranjeros Pueda tenerse una serie Del Caribe más Y estaría Sería una buena historia No o sea Son el máximo ganador De series De ligas del Pacífico Y máximo También de series del Caribe Porque el siguiente año O Mazatlán O Obregón O Culiacán Les pueden quitar ese Ese récord Ganando una serie Del Caribe Vamos a ver O sea creo que es un equipo Que tiene con que pelear No la tienen fácil Pero vamos a ver No la tienen nada fácil Porque pues si Estos torneos Muy veloces Ahora si que saquen El flow Como dicen Naranjeros flow Estos torneos Relámpagos En los que si Una derrota Pesa Ya te mueve mucho Porque ya No dependes Mucho de ti Ahorita todavía Dependen de ellos Pero si Te empieza a dejar Un poquito más Más o menos O sea porque Si ganas 5 juegos Claro que van a avanzar No pero o sea Claro que van a avanzar No o sea si pero Lo que estoy diciendo es O sea hoy dependen de ellos Ya cuando pierdes Dos o tres Es cuando ya No necesariamente Pero hoy todavía Tampoco Tampoco te pasas de lanza Es una derrota nada más Con 5-1 Bueno No creo que hay una combinación Que te deje fuera Con 5-1 Ya un 3-3 Te deja como con muchas dudas Un 4-2 Creo que alcanzas A meterte Al menos como Tercero o cuarto lugar Es que O sea lo que iba a decir Depende de quién le ganas En a quién En a quién Sí también 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 Puede ser que Curaçao Le ganó a México Pero México le gana A todos los que Es lo que pasó En la serie del Caribe Pasada y por eso Curaçao se quedó fuera Porque le ganó A rivales importantes Pero perdía con los Que no debía perder Y por eso no les alcanzó Para meterse a A las semifinales A los de Curaçao Pero bueno Serie del Caribe Disfrutémosla ¿Cuál va a ser la final? Ya da tu pronóstico ¿Mi pronóstico? Tigres de Licey Contra Tiburones de la Guaira O sea Tigres Tigres Tiburones Y si lo quieren por países Dominicana Contra Venezuela Esa sería mi final Yo creo que Va a llegar Tiburones Tiburones de la Guaira Ah Qué impactante sería Para ellos Después de tantos años De no ser campeones En Venezuela Que regresen A la Serie del Caribe Y además Lleguen Y estaría bien ¿Contra quién? Yo creo que Criollos Los Criollos de Caguas Ok Puerto Rico Puerto Ro Muy bien O sea Venezuela No lo veo tan seguro Pero sí Vamos a ir por esa Me parece bien Yo me voy con Dominicana y Venezuela Como la que sería mi final Insisto Tiburones contra el Tigres Pero pues vamos a ver Quién Le atina Osningo Noivor Es Naranjeros Contra Curacao En la revancha Federales Federales de Chiriquí Contra Nicaragua Que no Nicaragua Tiene buen béisbol No yo no digo que no Pero o sea Sería una serie Del Caribe Igual que le pasó A México Tuvo una entrada mala Nicaragua En cuanto a su picheo Y ahí es donde se le fue Puerto Rico Pero creo que en la sexta Se jugó iba 1-1 O 2-1 Algo así Entonces Le dieron pelea A criollos Entonces Tampoco va a ser un rival fácil Nicaragua Para ninguno No digo que no Pero es como de esas Estaría bueno Te imaginas todos esperando Un Dominicana Venezuela O Puerto Rico Final en Miami 9 de febrero Federales de Chiriquí Contra Nicaragua Como cuando Te digo Cuando fue campeón Colombia En la serie del Caribe Que si fue como Ah caray Si 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 justo Los que fueron Los caimanes De Barranquilla De Barranquilla Pues muy bien amigo Es la serie del Caribe Disfrutémosla Estaremos platicando En el siguiente episodio De cómo va Todavía creo que Todavía no habrá acabado La serie del Caribe Cuando vemos En el siguiente episodio Pero pues ya tendremos Algunos equipos Yo creo que calificados Quizá algunos eliminados Y estaremos ya más o menos Viendo cómo se va Cuatro juegos Cómo se va acomodando La cosa Cuatro casi cinco Entonces si ya estará Muy avanzado esto Así es Ya podremos casi ver Quienes serían Los finalistas Cómo se están acomodando Las llaves Correcto Si ese último juego En el que además No va a estar México Cómo le puede beneficiar Le puede afectar Porque imagínate que llegar A una situación muy pareja Con Venezuela Con Nicaragua Curacao En el que dependes mucho De cuántas carreras Anoten o les metan Y que ellos no puedan Meter las manos Correcto Entonces si es Béisbol interesante Béisbol interesante Y estamos en febrero Y para mí Lo que significa febrero Es Campamentos de primavera De grandes ligas Casi Ya estamos muy cerquita Este Este ya viene Es la mejor época del año Cuando empieza El El opening day de MLB Esto no lo Se lo he dicho A mí no Se lo he dicho en familia Esto no es broma Creo que es mi día Favorito del año Más que mi cumpleaños Y que navidad Esos valen madre Este El opening day De grandes ligas Creo que es mi día Favorito del año No digo que estoy seguro Pero creo que sí es Al menos está en el top 3 O sea ese día Es como temporada nueva Todo cero cero Inauguraciones Metes como Metes como 10 apuestas Pierdes 8 Dices no importa Es béisbol Entonces este Es como el primer día Aparte el primer día Lanzan todos los Los ace Los mejores pitchers De cada equipo Entonces puedes ver Un Berlander contra Cole Un Alcántara contra Kershaw No lo sé Este Es Ciro Tani Pero Tani no va a poder lanzar Entonces Ah la mejor época del año Amigo La mejor época del año Sin duda Y bueno Y en qué momento Pierdes la ilusión Con los Red Sox Pues la temporada pasada Todavía en agosto Usualmente O sea como ¿Cuál es el promedio? Como agosto o septiembre Ah bueno Todavía dura Sí O sea Los últimos dos años He llegado a julio De Estamos en la pelea Difícil pero en la pelea Ya en agosto se me caen Pero sí Es diferente con los broncos Broncos en la semana 3 Ya estoy en valiendo madre No por eso Pero los Red Sox Sí me dejan Un poquito de esperanza Los que sigue Opening Day Muy bonito Pero Para la gente Que es fan de Boston Esa temporada que viene No luce bien Opening Week Ya se valió No luce bien Y además Si Oriol Le sigue haciendo estas cosas O sea Toronto ¿A quién acaba de firmar Toronto? A Turner ¿No? Este Y por ahí Dicen que tal vez Van por Snell ¿No? Los Reyes Son los Reyes Los Yankees También trajeron a este A Juanito Soto ¿Y quién se ha traído a Boston? Salud Pues ni tanta güey Porque están bien lesionados todos Pero No han tenido como una gran firma Está Devers Está Story Lo que quieras Ya se fue Chris Ail Por ejemplo ¿No? Se fue Alex Verdugo A los Yankees Además Para que cale doble Entonces Hace una temporada Creo que un poquito complicada Para los fans de los Medias Rojas Pero Que el apoyo estará ahí Estará Al cabo son 162 juegos Ganaremos alguno Pero bueno Nada más quería hacer Esparente Porque ya Febrero es Campamentos de Primavera Y se acerca lo bueno Gracias En nuestras redes sociales Picho Podcast Podcast Picho De verdad Muchísimas gracias A los que nos ven Nos escuchan En Youtube Spotify En cualquier plataforma De audio Jorge Valgar Guzzi Sports Esa de Alba Rami Serie del Caribe ¿Saben que la pueden seguir ahí Por Sky? Ahí pueden ver Todos los juegos Ahí Va a estar toda la serie del Caribe Completita Completita Distintos lugares Que la estén pasando Sí claro También en Hermosía Seguramente la van a estar pasando En varios lugares Sobre todo los juegos De Naranjeros Entonces pues vayan Y dense una vuelta En cajas de bateo Restaurantes No lo sé Vamos a ver Y sobre todo Si le empieza a ir bien Al equipo de México Pues puede ser que Lo va a hacer un poquito más Pero bueno Gracias Y nos vemos en próximos episodios Bye Chao Y cayó Nos vemos en el siguiente episodio Para cantar nuevamente El Playball El Playball El Playball El Playball El Playball El Playball